Hola, aquí vamos con la lluvia, un mes de lluvia y con temporada, bueno, hay tomadillas, y mañana va a llover, igual, el mes de lluvia se va a llover, y voy que para el sábado ya se pongo un poco bueno y pueda salir a pasear, fin. Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi canal, los desastres anéis, aún tengo que parar un segundito, tengo que ir a por hacerle la cura a mi abuela y empezar la comida de mi hermano. Bueno, que fui al Gades, espero que estéis todos bien, primero que todo, se me olvida, y yo hoy voy con prisas, escucháis, bueno, temporal, para variar, alerta amarilla por lluvia y aún va a llover más. Y bueno, parece que para el sábado, bueno, creo que hablé antes, en el ascenso, para el sábado parece que ya va a haber mejor tiempo, va a dejar de llover un ratito, unos días, así que a lo mejor podemos aprovechar ahí, en ese intervalo de tiempo. Hoy fui al Gades, nada más por la lluvia, bueno, todavía fui a la farmacia y tal, pero la farmacia no la he grabado. Bueno, sí, compré dos barras artesanas por separado, 54 céntimos cada una. Así que, ya, así que como voy a compresar lo primero, voy a sacar la otra bolsa, no está. Voy a sacar lo que compré para ahora, a ver, chuletas de cerdo, surtidas, compré, creo que son cuatro, 865 gramos, 550 kilos, 4,76, creo que compré dos, no muy dos, dos agujas, que a veces las de abajo no se ven bien, pues estas, chuletas. Voy a sacar en mi mano, con patatas, que se las voy a hacer ahora en la fridora de aire, a 1,90€, solo había las muy finas, todo es de agua, ya digo, que no, con este tiempo no iba a ir más lejos, voy a eso. Por eso, a estas horas, con rapidez, aún es temprano, pero no, para que vaya tranquilo. Seguimos. A ver, vean vos. Está haciéndose las patatas, ya tengo agarradas las chuletas, solo voy a hacer una. Si vienen dos y dos, así que perfecto. Sustido quiere decir, una de aguja, una de lomo, una de aguja, una de lomo, así. Viene variada. Creo que no ocurre en otros sitios que me habéis contado, que es algo exclusivo de aquí. Lo veía normal, la verdad. Y cosas que se sabe que después no son normales. Yo no quiero normalizarlo. A ver, ¿qué más compré de carne? Compré esta bandeja de carne picada del pozo, mixta, cerdo y vacuno. Sin gluten, sin lactosa, tal. Ya podría ser sin lo demás, pero bueno. 90% carne. Es de Murcia. Hombre, el pozo es de Murcia. Y trae, eran 500 gramos más 100 gramos gratis. O sea, 600 gramos a 4,69 gramos. Compré unos plátanos de Canarias, que estaban horribles. La verdad. Cogí los que mejor parecían. Estos se saben que son Minions. Que son los Canarias o los Bonisa, que le gustan tanto a la Uri. Y cuestan 2,65 el kilo. Y compré un kilo de 134, 3,20 euros. Estos. Los plátanos de Canarias. Que los demás estaban terribles, eh. Incluso los americanos se ven todo el palo de las... Coa. Mira. Yo tengo ahí. Pues a 3 euros. Lo dejo en la bolsa para que se... Un poquito más. Para que se maduren un poquito más. Ahí va. Compré unas naranjas. 3 naranjas. 2 y una pequeña, más o menos para un zumo. Por la mañana, pero me huele. A unos 65 de naranja natural el kilo. Unos 65 el kilo. Oye, estoy tremenda. Como lo... 670 gramos, uno 11. Bastas. Esa calabaza. Ayuda, pues todo queda ahí. Porque... Es que cortarla me da miedo. Me da miedo. Está muy fuerte. Cuando uno lo hace así. No sé. Pasar un poco más. Ya se corta. Aquí me da más. La otra bolita. Compré esponjas de baño de dos baños. 1,95. Las desechables que son 24 unidades. Huevos. Media docena. A 1,29 euros. Están enteros. Bien. Eso es lo importante. Voy a la cocina. Voy a seguir. A lo que tengo que hacer. Ahora que tengo el ruido de la... Ay, claro. De la... De la cocina. No hay problema. Vale, que si se me escucha bien. Bueno, sigo con lo que compré. Que no es mucho más, pero es algo. Compré crema corporal hidratante de... Con manteca de karité. Pura 100%. Nutri hidrata y protege en profundidad. Para pieles sensibles. Unos 59. Esta es la que mejor me sienta. Para el cuerpo y para las manos. Pan rallado. Medio kilo a 1,05 euros. Con majo y perejil. O sea, voy a hacer a los bolitas. Para variar. Toallitas. Húmedas. Las dos dos. Básico. A 89 centimos. A 32. A 52. Bolsas de basura. De vidrio. Tres de listos. Son 15 unidades. A 89 centimos. Tomate frita. 44. Son me quedan ya de las pizzas. Y... Ensalada. Es de la huerta. Ya se dice otra vez. Estar los las rizadas. Estar los las lisas. Las líquidas. Zanahorias. Tomate cherry. Aceitunas y maíz. A 1,99. 400 gramos. O sea, esta es la compra de... Plástico. Todo plástico. La verdad es que todo es plástico. Madre mía. Plástico. Esto se va a considerar plástico. La repica al amarillo. Todo es plástico. 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 Todo es plástico. Y más la... Más la bandeja. Y la más la bandeja de chuletas, digo. Más la de... La bolsa de patatas. Son lo plástico. Bueno, eh... Me lo fijan. A ver. Como cuento... Ahí está. Ahí está. La llave, pero es nuevo. No tiene nada. Lo voy allí colgado donde se ponen las llaves. Es... 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 El pato. Es... El pokemon. Adorable. lo tenía colgado del bolso a mi hermano, que a mi hermano le gusta ahora llevar el bolso está bien que al fin, está de moda un bolsito así cuadrado para los hombres pues ahora lo lleva, lo lleva al trabajo, lo lleva a todos lados y está súper contento ya no vuelvan a usar bolso de verdad, menos la que le puse poco fuego porque lo tenía así, tu madre mía bueno, estaba hablando de lo del bolso, una vez que uno prueba el bolso, no vuelva atrás y a mi, por ejemplo, a mi los bolsos ya me estoy acostumbrando a llevar más pequeños pero a mi me gustan mientras más grandes, mejor los bolsos grandes así que, que llevo un bolso grande si puedo, si se me va la olla, compro un bolso grande y si no, ahora llevo uno mediano de vez en cuando, más o grande ya tengo, ya tengo que cambiar, a veces me da pereza cambiar de, todo del bolso y digo, yo cojo lo primero que pillo y ya está pero, tengo que hacerlo más, tengo que cambiarlo más a ver, el marrón este que compré el, donde lo había comprado os lo enseñé el marrón el que, en mi saco me encanta, que es como tipo maletín o se pueden poner recto hacia arriba para tener carpetas y tal me gusta mucho mi saco me encanta, de bolsos de verdad para mi, a lo mejor siendo así, de bolsos puede ser mi saco, o parpois yo creo que sí, que es a los dos bueno, de noticias, os iba a contar lo de, lo de botán de Islandia que sí que siendo inminente dejaron entrar, creo que ayer 5 minutos a la gente para recoger cosas y animales y yo no sé porque ya no se los llevaron de antes pero bueno subo con los nervios, no sé o no sé por qué bueno, entonces dejaron entrar, parece que el Magno como está, como había escuchado lo que primero que eran 800 hoy escuché 5 kilómetros de profundidad así que no sé parece que va a hacer evolución por la zona de Grindavik Grindavik creo que tiene Grindavik creo que tiene la última ahí y vamos a ver si va a ser en tierra o en el mar entonces ha ido hay dos posibilidades entonces de erupción al ser en tierra o en el mar en tierra el magma es menos viscoso no son erupciones exclusivas ni nada lo único que sí provocan feniza que ya pasó con el de nombre endemoniado que paralizó que paralizó el espacio aéreo europeo y hay otros volcanes en Islandia que han provocado eh temperaturas más bajas en el continente europeo eh o el creo que un año sin un año de invierno no sé 130 y algo no me acuerdo si es exactamente que hubo una gran ampluna enfermedades por un volcán Inislaria bueno sigo que hay dos tipos de posibilidad de erupción con unas en tierra que ya sabéis y la otra Sudseiana vuelvo así una una cosa rara de nombre que sería submarina eh la submarina sería más explosiva por lo que he encendido por el a por el cambio de temperatura durante el magma y el mar el mar está muy frío echaría muchos vapores echaría ceniza sería peor entonces no sé a la espera a lo mejor se calma no sé hay grandes posibilidades que haya erupción pero a lo mejor se calma puede pasar y bueno y elenda en Catania en en Sicilia pues ha vuelto dice no se quita del protagonismo ya sabéis elenda siempre tiene que estar ahí además es un poco por otra y no soporta que haya otros volcanes que le quiten protagonismo que más la lluvia hoy mañana y pasado pero fuerte así que toca otra vez aguantar la lluvia eh noticias así más que yo sepa que me haya fijado ah sí que toco el once de la once en santiago en creo que en el vendedor de la once de portas de portas paseira que está en la entrada de la parte viaja ahí entrando por por la lamela 16 millones de euros felicidades afortunado afortunada quien sea al fin toca algo en santiago de verdad es que normalmente no toca nada así que se se quita una como una maldición de que no toque nada en santiago y bueno que os deseo ya hoy paro porque tengo que empezar pronto a hacer las cosas y os deseo todo lo mejor la mayor felicidad la mejor salud del mundo a todos vosotros y a vuestros seres queridos siempre se me olvida que tengo que mirar para aquí siempre lo hago mal ves es porque me miro aquí y parece que estoy meando a un lado no bueno que os deseo todo lo mejor de este universo a todos vosotros y a vuestros seres queridos que que si os ha gustado el video darle a like suscribiros darle a la campanita compartir comentar y bueno que perdonad que sea por cortito hoy pero toca prisa así que hasta mañana un besazo suscribe un besazo suscribe Gracias.